Buscando siempre caminos inciertos me toca vivir Me desperté de aquel bonito sueño y me siento morir Me he dado cuenta que no estás conmigo, esa es mi pesadilla Siempre soñé con tenerte a mi lado y amarte también Mira mis ojos como están llorando, te fuiste mujer Y se adueñó de mí la pesadilla que tanto temía Hoy voy vagando, buscando tu olvido mujer Y es imposible borrar de mi mente el ayer Llevo en mis penas tu sangre y la quiero sacar Para olvidarte quizás me tenga que marchar Llevaré en mis penas tu sangre mujer Guardaré tus recuerdos también, yo no puedo olvidarte Y tal vez soñaré que me pude olvidar En mis penas tu sangre no estoy y tú vas a llorar Llevaré, yo llevaré en mi alma tu pasión Soñaré, yo soñaré ser feliz con otro amor Buscaré, yo buscaré en tu olvido mi razón Pero siempre cantaré y estarás en mi canción Julián Vanessa La adoración de mi compadre Héctor Echeverri Emilio Martínez Emilio Martínez Hoy voy casi muerto y me siento que pronto volverás a mí A condolerte y hacerme creer que nunca te alejaste En tu conciencia mi dolor da vuelta, tú lo puedes ver Por los caminos has visto mi llanto y yo no sé por qué Daré la vida para que tú nunca te sientas culpable Sigue soñando, yo muero y me vas a olvidar Y yo ni muerto, de mi alma te voy a sacar Si alguien pregunta, diré que sonriendo me fui Que fuiste mía, que solo eso me hacía vivir Llevaré esos lindos recuerdos de ti Porque aunque tú me hiciste sufrir Ya que fuiste mi vida Soñaré que arranqué de mi piel tu pasión Y que solo por ley del amor fue mi gran pesadilla Llevaré, yo llevaré en mi alma tu pasión Soñaré, yo soñaré, ser feliz con otro amor Buscaré, yo buscaré, en tu olvido mi razón Pero siempre cantaré, que estarás en mi canción Llevaré, yo llevaré, buscaré, yo buscaré Te amaré, te amaré, te amaré Llevaré, yo llevaré, buscaré, yo buscaré Te amaré, yo te amaré Te amaré, yo buscaré, yo buscaré, yo buscaré Te amaré Debería Te amaré